Hola mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una nueva sesión de computación. Espero estén bien y con todas las energías para seguir con sus clases. Bien, en esta sesión vamos a hablar nosotros de las unidades de partición de un disco duro. Vamos a ver, ¿ustedes habrán escuchado hablar de lo que es un disco duro? Bueno, me imagino que algunos sí y otros no, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver cuáles serán sus unidades de partición. ¿No les causa inquietud? Cierto, ¿verdad? Muy bien. Primero vamos a ver qué es el disco duro. El disco duro es el dispositivo del sistema de nuestra computadora, ¿sí? Del sistema de memoria de la computadora que se usa para almacenar todos. O sea, en el disco duro vamos a almacenar todos los programas, todos nuestros archivos, sean música, trabajos, videos, fotos, todo lo que tengamos, ¿sí? Y es capaz de guardar incluso cuando no está alimentado por la corriente. Y claro, cuando la computadora está apagada, igual la información está guardada en el disco duro, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es una partición del disco duro. Una partición del disco duro es el nombre que se le da a la división de una sola unidad física. Es decir, al disco duro lo vamos a dividir en partes para poder almacenar. Ustedes habrán visto que en su computadora de repente tienen el disco C, el disco D, de repente, ¿no? Ya. Esos dos discos es una partición. A eso yo me refiero cuando hablo de partición de disco. ¿Sí? Por eso acá yo les he puesto para que se entienda. Tener varias particiones es como tener varios discos duros en uno solo. Cuando yo divido el disco duro, ¿sí? Cuando yo lo divido, quiere decir como si tuviera dos discos duros, chiquitos. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, acá, miren, ve, solo tengo el disco C. ¿Sí? Bien. Las particiones las podemos también utilizar para varios fines. Por ejemplo, uno de ellos puede ser dedicada solo para guardar nuestra información que sea más importante, que nosotros no queremos que esté en otro lugar. ¿Sí? O que no infiera con el resto de nuestro computador, nuestro sistema. O también podemos destinar una sola partición para instalar nuestro sistema operativo, para instalar todos nuestros programas. Por ejemplo, miren acá, en esta pantallita yo tengo que este disco duro tiene una sola partición, que es el disco C. ¿Sí? Ven acá. Es una sola partición. Si este disco duro lo quisiera dividir, podría tener el disco C y el disco D. ¿De acuerdo? Bien. Acá. Acá les explico más esto. Acá ven más particiones de este disco. Dentro de las particiones del disco duro, es lo que encontramos en nuestra computadora. La podemos tener en el disco C, el disco D, el disco E. Por ejemplo, esta es la pantalla de mi computadora. Yo tengo tres particiones de mi disco. Tengo el disco C, donde están todos mis programas. El disco D, donde tengo información. Y en el disco E, también tengo información. Bien. Muy bien. Hasta ahí, la explicación de la sesión de hoy día. Luego de esto, ustedes van a seguir con su práctica. Bien. Bien, chicos. La práctica de esta semana es la siguiente. Ustedes, en una hojita de su folder, ¿sí? Van a escribir. Van a, primero van a poner su título, unidades de partición del disco duro. Y van a contestar a estas preguntas. ¿Sí? Son cuatro preguntas las que van a contestar. La primera, van a contestar. Van a escribir, ¿qué es el disco duro? Y ustedes la van a contestar. Número dos, ¿qué es una partición? También la van a contestar. El número tres, ¿para qué utilizar la partición del disco duro? La contestamos. Y por último, van a dibujar un disco duro. Bien. Muy bien. A estas preguntas, tienen que prestar mucha atención a la explicación. Porque ahí, yo las estoy respondiendo. ¿Bien, chicos? Muy bien. Hasta ahí es nuestra sesión de hoy día. Nos estaremos encontrando la siguiente semana en una nueva sesión. ¿Sí? Se cuidan, se portan bien. Nos vemos hasta la siguiente clase. ¡Gracias. Gracias.